hola receta buenos días el día de hoy voy a hablarles de mi manguera esta manguera que les muestro aquí como pueden ver tiene ya se me ha roto en varias ocasiones por ejemplo aquí es una unión entonces este ahí vas a un lugar te la cortan y te le ponen esa unión aquí va una aquí va otra 2 y está esta manguera de 50 pies pero ahora podría que han ido recortando que está otra 3 aquí está otra 4 y estas son las este ha tronado ya varias ocasiones pues esta manera tiene un año y medio ya conmigo y este el día de ayer fue la última vez que se me chingo entonces podía ya no ya hay que comprar una nueva más que todo pero lo que pasa es que les quiero dar a conocer el día de hoy es de que por ejemplo este yo ayer que estaba trabajando pues desafortunadamente este se me maduro cuando todavía no terminaba el trailer entonces éste fue aquí que esta es la más nueva en esta parte entonces pues me tuve que quedar sin jalar porque pues desafortunadamente verdad cuando cuando se te cuando se pincha este pues ya no tiene expresión pero nunca se me ocurrió a mí verdad pues en ese momento que en vez de irla arreglar y gastar los 300 pesos y perder este el tiempo ahí en la en la de ahí donde las arreglan pues simple y sencillamente lo que hubiera hecho es agarrar esta parte y desenroscar aquí aquí está enroscado nada más entonces desenroscas aquí verdad y como y como la parte afectada era aquí pues íbamos a y vamos a hacer vamos a desenroscar aquí verdad y vamos a unir acá a esta parte acá lo vamos a hacer más corta todo este placer lo que se iba lo que se va a perder pero pues en sí nos iba a sacar del apuro al momento si va a estar corta porque va a ser bien se desde iba a ser desde aquí hasta y unidad nada más de aquí entonces pues si era la distancia es muy iba a ser tal vez unos unos 10 metros 12 menos menos de 12 metros posible estar corta pero a lo que voy es de que pues si nos iba a sacar del apuro pero al momento ya después podía tú vas al lugar ahí a que la arreglen y podía le ponías esta parte para salvar todo esto que acepte estos tal vez tres metros o cuatro metros de de manguera verdad que estás por perder pero en el momento pues el este hubiera solucionado este problema y no hubiera perdido tiempo entonces pues este es un consejo nada más que le doy un tip por si de repente les llegó a ver verdad y si ya traen varias pegazones y por casualidad traen ya otras pegazones pues pueden usar eso ya que pueden hacer eso ya que nada más está enroscado verdad y así no perderán tiempo este podrán seguir con su trabajo y esto es de que ya me pasó que me había pasado en unas tres veces y un domingo pero afortunadamente este afortunadamente estos días pues tengo un conocido que me presta una que me prestó una una manguera y este pude pues puede sacar adelante el jale pero pues nunca pensé en que pues podía hacer eso en eso que pues simplemente nada más desenroscas y la pegas de ahí la pegas allá o de allá y así aunque te quede más corta pero pues vas a sacar el jale entonces para mí pues ya necesito otra manguera tengo otra aquí guardada pero desafortunadamente esa es de menos pci y se la pones a esta y la truena ya me pasó en dos ocasiones que apenas la arreglé y metro no entonces fue dinero tirado entonces más vale este usarla este la ponerle pues la manguera que debe llevar para así no tener ningún problema bueno raza pues eso es el kit de hoy y hasta luego